esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame y vamos a entrar a conversar con el emprendedor juan muñoz presidente y cofundador de spy spot una aplicación móvil de descuentos y beneficios basada en geolocalización así que juan bienvenido a esta maratón y usted porque dice que antes de buscar plata es muy importante tener aliados escuchen cuéntenos ese punto de vista buenas tardes lilliana y juan carlos como están gracias por la invitación si inicialmente es porque emprender es muy duro inicialmente nos tocó solo personalmente inicié solo con este proyecto con esta empresa y nos enfocamos en que es mejor conseguir aliados lograr primero buenos aliados y después conseguir plata porque ya con la salíamos y tenemos una red grande de aliados podemos entrar más fácil a conseguir grandes objetivos que son los que tenemos próximamente aquí estamos hablando es que desde el principio hay que conformar un buen equipo de trabajo en la manera posible que sea complementario interdisciplinario y cada uno de ellos aporte un punto de vista diferente para fortalecer una empresa correcto así es bueno y porque es importante conocer todas las áreas de una compañía antes de buscar personal sí porque inicialmente empezamos a toda la responsabilidad que está en mí en este momento entonces no conozco todas las cosas entonces buscando aprender y conocer primero si tenemos que tener una base principal de guiarnos con qué persona podemos aliarnos o contratar en ese momento para que el resto de funcionalidades queden bien yo lo que veo aquí juan es que es establecer muy bien que hace la empresa cuáles son sus áreas cuáles son sus procesos inclusive manuales de funciones y ya con base en eso saber qué tipo de personas traigo como colaboradores aprovechando que es que apenas estamos emprendiendo estamos armando todo correcto así es bueno ahora con liliana gallego que la directora de créame que tiene algunas preguntas para usted y además tiene comunicación ahí con la gente que nos habla por él por el chat de youtube y de las redes bueno juan bienvenido aquí tenemos también alejandro cofre él dice muchos saludos desde argentina y queríamos preguntarte algo porque no nos cuentas ya que nos dices que arrancaste solito este proceso de emprender cómo fueron esos primeros pasos quién en realidad te ayudó porque uno dice bueno yo arranqué solo pero alguien tuvo que extender la mano ya sea para el tema financiero o para la validación de los productos y servicios o para el desarrollo del mismo producto para la parte administrativa cómo fue ese arranque quiénes fueron esos ángeles que te acompañaron en ese primer momento listo liliana mira te cuento inicialmente con mis papás el apoyo pues de tomar la decisión venga apoyen mantenemos esta idea cuando aceptaron de que bueno hagámosle empezamos dos años con este proceso yo soy ingeniero de sistemas laboraba hasta las cinco de la tarde llegaba a mi casa a las seis y me quedé hasta las dos de la mañana una de la mañana organizando todo el modelo de negocio y conociendo y buscando aliados como en ese momento de poder llegar si entonces inicialmente gracias a mis papás empezamos con eso después con una novia empezamos a validar cierta información y a conocer el mercado y a indagar si la necesidad que nosotros ya teníamos identificada si iba a servir y con base a eso empezamos a ir construyendo durante todos estos años durante estos dos años empezar a ahorrar plata de mi salario si más unos crédito que se hizo más un apoyo de mis papás y con todo ese sacrificio se llegó ya a este año a lanzar la aplicación bueno juan porque no nos cuentas un poquito cómo haces para comercializar una aplicación listo nosotros en este momento la comercialización de una aplicación es bastante difícil si que la gente lo conozca uno que lo utilice además porque ahora hay muchas aplicaciones y muy diversas y además demasiado especializadas están profundizando mucho en la especialización entonces cómo logra uno diferenciarse correcto eso es el punto más importante y difícil que en este momento que los dólares se llenan muy fácil si tú no tienes una necesidad identificada o un interés para el cliente no te van a utilizar entonces nosotros en qué nos orientamos en conocer qué necesita el cliente con base a necesidades a algo que lo hace feliz que lo lleva a una experiencia entonces ahí con eso nos vamos identificando venga, qué hay en la ciudad, qué beneficios hay y llevamos a que las personas vivan el placer de encontrar lo que ellos quieren a través de una aplicación que le ofrece descuentos Juan, mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con SpicePort Ok, mirar, nosotros somos una empresa aunque somos jóvenes tenemos grandes aliados que nos apoyan para este crecimiento ayudamos a las empresas a generar nuevas ventas, nuevos clientes que las personas sepan dónde están ubicados y con base a esa experiencia de descuentos o beneficios los llevamos a que vivan una experiencia más real en esos establecimientos con los que estamos trabajando entonces los invitamos a que tengan una forma nueva e innovadora de generar nuevas ventas Juan, y finalmente cuál es la pregunta que usted tiene hoy para nuestro experto invitado en ventas, Jorge Martínez Ok, mira Jorge, nos gustaría conocer cómo podemos enfocar una buena campaña de marketing cuando no contamos con un gran presupuesto Esa sería la pregunta para Jorge ¿Cómo adelantar una campaña de marketing con bajo presupuesto? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque cuando uno se está emprendiendo obviamente no tiene muchos recursos para esa campaña de marketing hay que ser creativo, vamos a ver qué nos va a decir Jorge enseguida Bueno Juan, y como conclusiones de esta conversación tan interesante que tuvimos con Juan Juan, es que definitivamente yo creo que no nos deja un aprendizaje sino que yo quisiera inclusive retomar tres grandes aprendizajes que él nos deja Lo primero es que definitivamente es mejor, como decimos en Paisa, tener amigos que plata Sí Eso no hay ninguna duda La administración de lo que denominamos hoy las redes de contacto o sea el networking es fundamental para el éxito empresarial hoy en día Otra cosa que nos recuerda y no podemos olvidarnos de ella es las tan mencionadas tres Fs en inglés Claro Que los primeros ángeles que tenemos para un emprendimiento es Food, Friend and Family En ese caso hubo la familia de primero, el papá y la mamá Y los amigos Y los amigos, la novia Claro, sí, sí, la novia también Y entonces esos tres aprendizajes son fundamentales y él también nos dice algo definitivamente La cultura de emprendimiento ha penetrado el proceso de proyecto de vida en los hogares Hace 15 años un papá y una mamá era muy difícil que vieran un proyecto de emprendimiento como un verdadero y serio proyecto de vida para un hijo profesional Hoy ellos lo apoyan y lo valoran Qué bueno eso Y Jorge nos va a contar cómo hacer ese plan de marketing con poco presupuesto pero que sea muy efectivo Excelente, mira, si algo he hecho yo en la vida son presupuestos con cero plata Con cero pesos en la vida he hecho mucha publicidad y mucho marketing Básicamente hay una estrategia de difusión de marketing la más antigua que existe en el mundo Y es el marketing del rumoreo O sea, el marketing también llamado el murmullo o el voz a voz Definitivamente si no te haces conocer nadie va a comprar tu producto Entonces, grábense esto Toquen estos niveles que son la familia, los amigos Y con cada uno de ellos hagan una base de datos Yo le puedo asegurar que un primo suyo está asociado a 50 o 100 personas Yo le he puesto que su tía o su tío está asociado a 50 o 100 personas Todo el mundo está relacionado con 50 o 100 personas Si usted arma su base de datos la que subestima Porque usted a veces dice Ah, es que yo quiero vender a mi tía o a mi tío Sí, posiblemente él no te va a comprar Posiblemente él sí o posiblemente no Pero ella sí está relacionada con muchas personas Tu tío es jubilado de alguna empresa Tiene amigos que tienen hijos Es decir, armen una base de datos primero con su círculo natural Ármenlo así y téngalo por seguro Yo le puedo demostrar matemáticamente Usted cómo puede tener en menos de 8 días una base de mil personas ¡Gracias!